Hola como están mis capis y primeras oficiales, como leyeron en el título en este vídeo estaremos hablando un poco acerca de uno de los misterios de la aviación que ha intrigado a todo el mundo, si y es que analizaremos el famoso vuelo panam 914 el cual supuestamente aterrizó 37 años después en otro país que no era su destino, misterio o realidad ¿estás listo? tripulación próximos al despegue en 3, 2, 1 se ha dicho por muchos años que el vuelo panam 914 despegó y aterrizó 37 años después, este misterio ha envuelto a muchas personas alrededor del mundo tratando de descifrar lo que verdaderamente ocurrió, lo cierto es que esta historia ha estado apareciendo y desapareciendo año con año pero a pesar de que se ha tratado de mencionar que todo se trata de una historia fantástica o sensacionalista aún así despierta el interés y la imaginación de mucha gente y vuelve a ocupar los espacios en diferentes redes sociales se cuenta que en julio de 1955 en un día no muy bien definido ya que unos cuentan que el día 2 y otros medios que el día 13 un avión de la aerolínea estadounidense panamerican con número de vuelo 914 partió de nueva york con destino a miami a bordo iban cuatro tripulantes y 57 pasajeros el vuelo se desarrolló de forma normal pero minutos después torre de control perdió contacto con la aeronave y no se volvió a saber nada más de ésta horas después la guardia costera de los eeuu inició la búsqueda de la aeronave pero no se encontró ningún rastro de la misma después de una intensa y larga búsqueda se determinó que el avión pudo haberse impactado en el mar y que sus restos se hundieron en el fondo para nunca jamás saber de ellos ante esto la aerolínea respondió a los familiares compensándolos con una parte monetaria y fue así como el tiempo pasó y el caso no dio con más resultados después de 37 años se indica que el 9 de septiembre de 1992 aunque otros dicen que el 13 de mayo del mismo año en el aeropuerto de caracas venezuela el controlador aéreo juan de la corte atendió a una comunicación de un avión que no aparecía en su radar en la comunicación el piloto se identificó como el vuelo 914 de panam cuyo destino era la ciudad de miami florida juan de la corte no podía explicarse lo que escuchaba y minutos después aterriza el dc4 en la pista el piloto le pregunta a juan dónde se encontraban y qué fecha era ya que estaba desorientado pero cuando el piloto escucha la respuesta de la torre de control entra en pánico y levanta el vuelo junto con todos los pasajeros unos dicen que nunca se le vio más y otros dicen que regresó a miami este fenómeno se estudió en su época en la que se publicó por expertos en actividades paranormales también se debatió entre que si el avión atravesó por el triángulo de las bermudas y si éste viajó a través del tiempo pero más tarde se precisó que el periódico semanal weekly world news quien fue el que divulgó este suceso se caracterizaba por ser un noticiero con reputación de difundir noticias falsas así que los sucesos de este avión no fueron creíbles del todo meses después se verificó y validó que no existía ningún vuelo 914 de panamerican airlines y también se analizó que no existían registros de un avión desaparecido o accidentado por parte de la aerolínea en la fecha en que se publicó el suceso tampoco se presentó ante el público ningún testimonio pasajero o tripulante de este supuesto vuelo para que pudiera dar fe de los hechos no obstante en esos años no había mucha tecnología en las comunicaciones por ende todo era casi creíble por la gente además de que este tipo de notas generaban mucha fascinación entre los amantes de lo paranormal y también por los soñadores de viajar a través del tiempo ahora mi estimado capi tú qué opinas acerca de esta historia crees que pueda ser posible aparecer en espacios y tiempos diferentes has escuchado una historia similar a este caso házmelo saber aquí en la cajita de los comentarios y recuerda no olvides dejar tu like tu subscribe y tu comentario esto para que no pases turbulencias severas en tus próximos vuelos activa la campanita para que te enteres de nuestros vídeos recuerda un vídeo nuevo cada semana saludos a ti mi capitán primer oficial y a toda la tripulación muchas gracias por acompañarme hasta la próxima y buen vuelo hasta luego gracias